Bibi Gaitán nos habla sobre su matrimonio con Eduardo Capetillo, un saludo a todos mis queridos amables seguidores de Telefarándula, bienvenidos nuevamente, si eres nuevo la invitación es a que te suscribas y nos sigas acompañando. Bibi Gaitán y Eduardo Capetillo forman uno de los matrimonios más sólidos del espectáculo debido a los unidos que están luego de casi 26 años de casados y de la linda familia que han formado al lado de sus cinco hijos. No obstante si hay alguien que no considera que en esta relación sea todo miel sobre hojuelas es precisamente la misma Bibi Gaitán quien confesó durante una entrevista al programa Hoy que su familia está muy lejos de ser perfecta. Durante una conversación desde su hogar con el matutino de Televisa, la ejemplar pareja habló sobre cómo se podían fortalecer los lazos matrimoniales durante el contexto actual que pasa el mundo actualmente. Antes de abordar el tema, la protagonista dejó claro que no existen los matrimonios perfectos y reveló que contrario a lo que se piensa, en su hogar también se enfrentan a crisis y problemas. Hay que partir de la base de que no existen los matrimonios perfectos ni existirán. Todos tenemos problemas. Nosotros estamos muy lejos de ser una familia perfecta. Sin embargo, tratamos de ser las mejores versiones de nosotros para poder convivir en un ambiente sano, bonito, sí con problemas, pero tratar de salir adelante, añadió con sencillez. Asimismo, compartió que para su familia el secreto para llevar una convivencia en paz y mantener la armonía a lo largo de los años ha sido practicar la tolerancia. Si algo nos ha llevado este aislamiento es precisamente a hacer el buen uso de la tolerancia. Esa es una palabra tan sencilla y al mismo tiempo implica tantas cosas, añadió Vivi Gaitán. Por su parte, Eduardo Capetillo aseveró que no existe una fórmula para tener un matrimonio sólido, pero cree que si una relación aguanta el aislamiento es capaz de superarlo todo. De igual forma señaló que para él la clave para tener un romance a prueba de todo está en primero ser feliz y estable de manera individual. La felicidad no está afuera. La tranquilidad no está afuera. Mi paz no está afuera. Todo eso está acá adentro. Es donde lo tengo que buscar. Concluyó Eduardo Capetillo. ¿Qué opinas acerca de la confesión que hizo Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo acerca de su matrimonio? Déjanos saber tu comentario, comparte este video y suscríbete para que estés al día con todas las noticias del entretenimiento. Hasta pronto.